Si te miro a ti desapareces Nuestro destino, caminos diferentes Nuestro amor, yo no sé Si me recuperaré Nuestro amor, yo no sé Nuestro amor, yo no sé Y si nos quedamos con todo lo que pasó Y soy un desconocido Ahora soy un desconocido Ya no sé dónde estamos ¿Qué? Sin tu amor, baby, me desaparezco Sin tu amor, baby, soy igual a Cristo Soy de amor, soy de amor, soy de amor Sin amor, sin amor, sin amor Para así, quererte hasta que bailar Todo este corazón caliente No me sirve la mente Nunca me he fallado Siempre sirvo pa' quererte Estroering a salas de Economía Tu amor, yo no sé Tu amor, yo no sé Si me recorreré, dentro del mundo yo no sé, dentro del mundo yo no sé De que te miro, a ti desapareces, nuestro destino, caminos diferentes